Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, gracias a nuestros patrocinantes del Centro de Contactología del Este, donde pueden obtener la visión total, una nueva manera de ver las cosas. Así que, les invito a que visiten el Centro de Contactología del Este, donde van a conseguir una gran variedad de productos ópticos. Esto está ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en el nivel C1, en el local 05. Pueden llamarlos también al 9593520 y al 9594013. Centro de Contactología del Este, una nueva visión. Y es muy importante que desarrollemos nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Pensemos en la salud. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo, especialista en temas de fitness y de salud. Beatriz, queremos conocer la importancia del fitness y de la salud para emprender. ¿Por qué debemos pensar en nosotros como un emprendimiento? Es muy importante mantener el cuerpo en movimiento, porque eso es lo que nos da longevidad. Eso es alargar la vida. El fitness, básicamente, es mantenerse en movimiento. Es meterse o incluir a nuestra rutina diaria actividades, bien sea CrossFit, aerobics, o cualquiera de estas nuevas tendencias de ejercitarse que están saliendo hoy en día. A través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, nos han preguntado mucho por qué estamos abordando este tema. Y yo insisto en que es muy importante que pensemos en nuestra salud. Es nuestro primer emprendimiento y es lo que nos permite desarrollar los demás emprendimientos y además expandir nuestras máquinas financieras como fuentes de ingresos múltiples o adicionales. Y mucha gente ha descuidado esto. Por eso estamos incluyendo a nuestra especialista, Beatriz del Olmo. Por cierto, nos piden tus redes sociales, Beatriz. Bueno, puedes encontrarme como vea868 en todas las redes sociales. Y bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Muchísimas gracias al Centro de Contactología del Este. Recuerden, una nueva visión total. Contáctenlos en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco por los teléfonos 959-3520 y 959-4013. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.